Se continúa con la distribución de enseres domésticos, llevamos 122 mil 978 kits distribuidos, seguimos trabajando sobre esta actividad, no se ha detenido, solamente en el espacio que hubo la veda electoral. Estamos empleando 941 elementos en esta actividad de la distribución aquí en el Estado sobre estos enseres domésticos.